hola muy buenas a todos chavales aquí estamos hoy en el canal bueno chicos aquí estamos en gta 5 y hoy han metido un nuevo vehículo llamado canis free crawler vale 4x4 todoterreno parece horror tiene la pinta vamos a ver qué se le puede hacer blindaje 100% fernos de carrera eso que defractores a mí esto del capó vamos a poner cortavientos principal motor nivel 4 escape vale vamos a poner el cromado parche que frontales me mola más la resistente está calandra donde calandra vale mira esa me gusta la de carne y esto me mola bastante porque soy un cani primo sabe o no sabe nombre a ver rejilla con el rey ya no capó vale esto parece una plancha pero bueno me mola esta o esta bueno vamos a dejarla esta si no ya la cambiamos luego faros de cheno cubierta para lo último faldillas vale estos son los guardafangos panel trasero ah mira placa secundaria o placa cani vale pintura todavía no lo sé escalones laterales que cani ponele eso de américa ahí ¿no? de estados unidos creo que sería un canis canis voy a ponerle este el escalón de carbono ligero snorkel básico y de caja de caja transmisión de carrera turbo tuneado vale las ruedas las vamos a poner las mismas pero del mismo color o sea las mismas ruedas pero de otro color como va a ser negro todoterreno a ver aquí están las nebis como veis es lo mismo como en negra vale vamos a empezar con la cubierta ahora cubierta canis canis sucio esta chula soldado de la montaña eh chest y ranger vale este es muy simple y cerro vale y guardacosta pues la verdad es que esta me ha gustado y la de soldado de la montaña también vamos a mirar de soldado a ver como se le puede poner para conjuntarla vale a ver la otra cubierta pues le creo que le voy a poner a de canis sucio esta no me mola más ahora hay que encontrar un color que creo que será un rojo no un rojo o un negro no un negro no porque tapa las letras y el blanco como que no tampoco vamos a poner el rojo si vamos a poner un rojo a ver que tal vale vale y el capó se lo vamos a cambiar lo voy a poner sin capó la verdad y a ver que más la cubierta es que no me convence está como muy no sé guardacosta viscerón creo que le voy a poner hecha mejor pintura blanco vale vamos a ponerle esta más simple espero que da más bonito el coche porque las demás no me convence la verdad no miran el capó que ahora no lo afecta mucho y le ponemos este capó sabe que es menos pasa menos desapercibido tampoco es tan llamativo y pandilla vale poner trasero no cambia nada escalones nada snorkel nada deflectores a ver vale esto está bien parachoques vale vale polito sería el coche la verdad que no está tan mal el coche por el precio que tiene no está mal a ver cómo va por offroad el coche está chulo por delante me gusta más que por detrás porque por detrás es como muy no sé de juguete vamos a abrir las puertas y se me cierra esa que bien todas vale como veis es un coche normal mira aquí el maletero se abre con dos puertas bueno eso sí es bastante alto el coche porque mira muy alto la verdad y vamos a cerrar todas las puertas bueno chavales espero que haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo Gracias.